Mira, antes de entrar contigo, he entrado un poquito más tarde porque me he conectado a Instagram para mirar el mensaje donde me tenía que conectar y demás y, joder, me ha abierto, coño, Instagram es un nido de mierda a veces te entra aquí de todo, ¿no? Entonces he visto estos de Oponopono y curso de no sé qué hostias y digo, una tía que es muy pesada, coño, y cuando lo he visto digo oye, de verdad, sanar a tu niño interior entonces cuando he visto los cursos de sanar a tu niño interior 120 euros y he contestado, he contestado fruto de me ha puesto nervioso, hostia, he dicho he dicho esto, además de cursi hostia, que niño interior, no me jodas Miguel, sana a tu niño interior, este es cursi de cojones Lo digo niño interior yo coge los niños interiores, los mandaba todos los niños interiores me los mandaba es que inútil y cursi hostia, niño interior, ¿no? pero como vendes aquí algo que es abstracto, que suena a algunos les suena bien, niño interior pues tendrás razón, porque todos tenemos un niño interior pero qué cojones, niño interior si yo no tengo ningún niño interior esto no existe, ¿no? y luego ya utilizas enseguida la palabra no estás bien, porque tendrás algún trauma de tu niño interior y dices, hostia, pues igual tengo un trauma hostia, ven aquí igual tienes razón igual estoy proyectando la relación los traumas con mi madre o algo así estoy proyectando lo que me dijo cuando tenía cuatro años que me jodió y todavía lo estoy arrastrando tal igual tienes toda la razón y estoy ciego sí, sí, claro entonces voy a darme su curso para que me abra la luz para que me dé luz Karolain ¿verdad? la luz Karolain que decía de verdad estamos en un mundo el mundo nos merecemos la extinción cuando escuchas completamente pero mi mundo es otro ¿esto qué coño es? pero esto es lo que vemos todos los días todos los días a toda hora en las redes sociales y que tienen miles y miles de personas personas que pasan por un mal momento y que caen y que se lo creen yo no quiero decir la palabra incautos pero hostia personas vulnerables que caen que caen en las redes esta gentuza que se aprovecha de esa vulnerabilidad para sacarles la pasta y para tener poder y para hacer daño ni más ni menos ellos creen que pueden hacer bien pero es falso esto me toca mucho los cojones esto mira que hay pocas cosas que me enfaden muy poquitas esta es una de ellas el aprovecharse el hacer daño así muchísima rabia muchísima rabia es una de las cosas que me mueven pues también hacer divulgación porque pues yo también he sido víctima de alguna cosa de estas tuve una época hace años que estuve metido en gestal en constelaciones en cochinice un poco de todo y luego claro me costó salir de esa burbuja pero salí y fue en plan hostia es que ahora me doy cuenta de toda la mierda que me han metido dentro y de cosas que he visto que han hecho otras personas a mi alrededor que vaya tela y claro pues esa rabia esa rabia de tanta injusticia de tanta mierda es una de las cosas que me motivan a hacer divulgación que luego es verdad me pasa como a ti veo a lo mejor ciertas cosas en redes sociales y me dan ganas de ponerles un comentario pero como haces y luego pienso cuando me fiero unos segundos si es que ni lo van a leer o me lo van a borrar y me van a bloquear y nada entonces mira voy a igual hago una captura de pantalla voy a hacer yo un post a lo mío voy a hablar de ello de porque eso es una mierda tal pero no voy a ir directamente ahí porque no creo que vaya a servir para nada pero yo por lo menos me quedo a gusto y por lo menos he explicado en algún sitio porque eso tener cuidado tener cuidado porque al final no es que se desincautos es que esas cosas están diseñadas están diseñadas para ir a la persona vulnerada a la persona que está pasando un mal momento para que eso le atraiga y hostia es que igual tienen razón igual si no pago los 120 euros por el curso ese de niño interior igual me estoy perdiendo la única solución porque ya he probado otras cosas no sé cuánto ahí la persona no está tomando una decisión no está tomando una decisión no está eligiendo realmente no se deja llevar se deja llevar mira lo que hablas de divulgación lo haces muy bien además Luis Miguel y además tienes tienes a muchos muchos seguidores y además lo haces bien porque porque haces reflexionar ¿no? yo hoy hoy he contestado a una a esta tía le he puesto un comentario no hago nunca pero hoy lo he puesto estoy un poco de mala hostia bueno en fin y le he puesto digo coño hostia y no me he frenado yo que siempre practico casi siempre practico el autocontrol hoy no lo he hecho ya está hecho tampoco pasa nada ¿no?